Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en Argot Slater, esto es Kofa, Kofa All Star Tech y No Fighters Seguimos en el análisis de cuenta de Kyo Kusanagi, esta vez vamos a hacer uno de los gigantes que PC nos pidió el favor Para ver que es lo que pasa, porque es que no hace tanto daño Y terminar el análisis de cuenta, entonces vamos a ir aquí a batalla Vamos a ver, partida de liga, está en Silver 2, súper súper recomendado que pues trates de obtener la mayor cantidad de puntos que puedas De aquí pues igual, te siguen dando Ruiz todas las semanas Y como te he dicho, tienes personajes muy buenos O sea, tienes que enfocarte más en los personajes que tienes para ser aún más competitivo Por ejemplo acá, mira, acá estos personajes que tienes Pues aunque son los personajes más top que tienes Podrías tener un Ryu, podrías tener una Chumlee Que son los personajes ahorita más competitivos dentro del juego Pero pues nada, es cosa de que sigas trabajando en ellos Vamos a irnos aquí a mazmorra Vamos a irnos acá Vamos a irnos a mazmorra de equipo Rili Generalmente lo que uno trata de colocar acá son los personajes más fuertes que uno tiene Para que pues le vaya mejor en la batalla Pero pues igual, eso es comillas, comillas Yo pues igual, ustedes me conocen así que ustedes saben de que yo me tomo esto muy a cachondeo Así que pues a veces trato de que sean personajes que tengan buenas sinergias O tratar de ver las mejores especiales, cosas así Pero para los personajes que tienes, 115 mil de daño me parece totalmente absurdo Yo creo que aquí fácilmente puedes estarla terminando Pero súper, súper relajado Vamos a ver cómo nos va Igual de verdad, muchas gracias por la confianza para darme tu cuenta por unos momentos Pero deberían estar haciendo más daño Pero consideraría que deberías estar haciendo más daño Bueno y tienes la especial Yo la especial de Ash no la tengo Ya vamos más de la mitad del gigante La verdad lo que te dije, no entiendo por qué estabas haciendo tan poco daño Pero bueno Correa Mira, ya está, ya este gigante está prácticamente muerto, lo que yo te decía Listo, baja el otro equipo Ya esto se acabó Ya esto se acabó Esta mazmorra se acabó Tienes personajes muy buenos en tu cuenta Listo, se acabó esta vaina Listo, terminado el gigante Vamos a ver qué pasó Sela aquí esta vaina Listo Y obtienes creo que como 2500 rubies Una vaina así Vamos a ver Y vamos a ver qué recompensa obtuviste Tenías 1000 rubies Vamos a ver con cuántos terminamos esta vez Te acercan una cantidad brutal rubies 5850 rubies Espectacular De pronto puede ser lo que me habías dicho Del tema de tu celular Que no te permite Pero bueno, pues Nada que hacer Me pediste el favor Ahí lo acabamos de hacer Sin lío, sin problema Importante también que estés subiendo tu códice Para que así Tus personajes obtengan muchísimo más poder Pero aquí veo que el códice Está bien 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 elevadito Con varios personajes Pues obviamente te faltan muchos por trabajar Para que tu cuenta tenga aún más puntaje Pero creo que ese es el problema De muchos de nosotros Que no tenemos todo el códice elevado Sin más que decir chicos Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por haberme prestado la cuenta Para analizarla Aquí Okusanagi Recuerden suscribirse si no lo han hecho Y nos vemos muy pronto Con más contenido chicos Esto es Argos de Slater Bye Chau Chau